¿No sabés a qué jugar? ¿Querés un juego divertido y que te atrape desde el principio? Entonces estás en el lugar correcto. Bienvenido a RG. Hola gente, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. Hacía mucho que no hacíamos las recomendaciones gaming. Y hoy es un día especial. ¿Por qué? Porque llegamos a los 100 suscriptores. De hecho, los superamos. Así que vamos a festejar con estas recomendaciones y esperemos poder seguir creciendo. Ahora la siguiente meta serían los 500, después los 1000. Así que esperemos llegar pronto a esa meta. Y obviamente esto se los debo a ustedes. Muchas gracias por estar siempre apoyando el canal y acompañarme en cada uno de los gameplays y análisis que estamos subiendo todas las semanas. Quédense hasta el final porque les traigo un juego que si no lo conocen es revolucionario. A mí la verdad me voló la cabeza, sobre todo por las cosas que se pueden hacer y la cantidad de opciones que tenemos. No les quiero spoilear demasiado. Quédense hasta el final, ya van a ver. Así que sin más, comenzamos con las recomendaciones de hoy. Comenzamos con Force of Nature 2. Si te gustan las aventuras, el mundo abierto, el rol y la acción, este es tu juego. Combina todos estos géneros y algunos más para lograr una gran aventura donde el mapa se genera proceduralmente. Mientras intentamos sobrevivir, deberemos conseguir recursos para armar nuestro hogar, crear nuestras armas y también entrar al mundo de la magia. Debemos explorar este gran mundo con diferentes biomas y mazmorras. Existen grandes peligros y los jefes finales nos esperan para desafiarnos a un combate temible. Todo esto y mucho más en esta gran entrega de Force of Nature 2. Está el 1 también, que es del 2016. Este obviamente salió hace poco y está muchísimo mejor. Como podemos ir viendo, tenemos un montón de cosas para hacer. Está genial el juego, así que si le quieren dar una chance, ahora les va a aparecer el precio y todo. Recuerden que el precio, por lo menos lo que es Argentina, lo coloco sin los impuestos. Pero créanme que vale la pena este gran juego. Continuamos con este juego llamado Monster Tribe. La historia transcurre en Akama, una isla solitaria en medio de un océano infinito. Tomamos el papel de un sabio que tiene una conexión especial con los monstruos llamados Atejan, los cuales podemos invocar desde el vacío donde están atrapados. Debemos reunir nuestro equipo, entrenarlos y descubrir la misteriosa historia que hay detrás de algo llamado el desgarramiento. Como podemos ver, tenemos gran cantidad de monstruos que nos van a acompañar en nuestra historia. Así que si les gusta este estilo de juegos, no duden en darle una chance a este gran título. Continuamos con este juego llamado Moonstone Island. Es un juego de simulación de vida y coleccionismo de criaturas ambientado en un mundo abierto con más de 100 islas que explorar. Encarnamos a un alquimista, que según la tradición debemos mudarnos a una isla en el cielo para completar nuestra formación en alquimia. Es ahí donde empieza nuestra aventura y junto con nuestro equipo de monstruos, que en este caso son espíritus, debemos enfrentar nuestro propósito y salir a explorar las peligrosas tierras que nos ofrece este gran juego. Hay más de 100 espíritus que podemos obtener para nuestro equipo. También encontraremos diferentes biomas, cuevas y otras cosas hostiles. La misión principal es descubrir el oscuro secreto de Moonstone Island. Cabe destacar que este juego todavía no salió. Se está por confirmar, pero es muy probable que salga este año, por lo menos eso esperamos, para poder probarlo y ver realmente todo el potencial que nos ofrece. Y este es el último juego de estas recomendaciones, llamado Cassette Beast. Bienvenidos a Nueva Wirral, un lugar donde los sueños se hacen realidad, ya que los monstruos que veremos son parte de ellos. Lo más destacado de este juego y novedoso es que no hay que atrapar a los monstruos como estamos acostumbrados en este estilo de juego, sino que poseemos unas cintas o grabadoras antiguas, las cuales permiten grabar a cualquier monstruo para así transformarnos en ellos y librar nuestras batallas. Y eso no es todo. También podremos combinar dos monstruos cualesquiera para crear una forma única. Y esto es lo que me voló la cabeza. Si bien hay solo 120, como si fuera poco, ¿no? Con las combinaciones elevamos esa cifra a 14.000. Impresionante lo que nos ofrece este juego. Sé que en el canal les gusta mucho este estilo, por eso traje dos o tres de coleccionismo de criaturas. Pero este es el que más me gustó. Vamos a tratar de conseguirlo para analizarlo y jugar pronto porque me encantó eso de combinar dos bichos y sacar una forma única. Así que recuerden este título, Cassette Beast. Un gran, gran juego. Y eso es todo, gente. Como saben, si les gustó el video me apoyan dejando un like y suscribiéndose al canal. Muchas gracias por acompañarme y prepárense porque se vienen grandes videos, grandes juegos que vamos a analizar y vamos a jugar. Así que nos vemos la próxima. Hasta luego. ¡Gracias!